El teléfono en silencio Esta película ya, aunque no se hiciera, a mí ya me ha dado un montón. O sea, el poder hablar contigo de una puta vez. O sea, que hace 2006, hace un montón de años que me pasó esto. Y hasta ahora no habías querido saber nada y te enfadabas. Si esto me dio mal rollo es porque a mí en tu proceso este de exaltación de tal, me regalas una Biblia y me regalas una Biblia con una postal además, con una frase, con esto, que es yo lo que quiero es que tú seas feliz. Y me acuerdo que María me decía, ay, rezo por ti o cosas así. Y era como, ah, qué asco, no sigo. A mí me regaló una Biblia y a poco le doy corría a la cabeza. Sí, estabas con una rebeldía violenta. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... Bueno, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bono el otro y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. Ya. ¿Qué haces con el teléfono encendido? No, no, que es la alarma del ángel luz. El ángel luz. Sí, el ángel luz, señor, anunció María.